El Pleno del Congreso de Perú rechazó un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023 en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios. El proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley. Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería de esos 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura o de 66 para ser llevado a un referéndum. La ley planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir en principio en julio de 2026 e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones. Tras anunciarse la votación, legisladores izquierdistas protestaron en el hemiciclo para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como han planteado en un dictamen en minoría que aún se debe informar si será votado por el Pleno. Boluarte planteó que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de una propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta al país que han dejado hasta el momento 18 muertos.